This is your secret celebrity news. El californiano ganador de dos Oscar, uno a la mejor dirección, por gente corriente, de 1980 y otro de carácter honorífico por toda su carrera en 2001, cumplirá 82 años durante este mismo mes, y al parecer ya está... Cansado de actuar, profesión que ha estado ejerciendo durante casi 60 años, concluí que hasta aquí llegué en términos de actuación, y avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21 años. Pensé, bueno, es suficiente, ¿y por qué no salir con algo que es positivo y muy optimista?, añadió la estrella, una de las más queridas y respetadas de Hollywood. Pero no todo ha terminado para Robert Redford, consultado sobre si seguirá dirigiendo películas, dijo a Entertainment Weekly, ya veremos sobre eso. Él nacido en Santa Mónica, California, es fundador del Sundance Institute en Utah y del Sundance Film Festival. La revista Time lo bautizó como, el padrino del cine independiente, en 2014, cuando lo eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo. En 2016, Redford ya había hablado sobre su retiro, en una entrevista con su nieto Dylan Redford, el astro del cine de 80 años dijo que estaba cansado de actuar. Soy una persona impaciente, así que me resulta difícil quedarme sentado haciendo una toma tras otra, tras otra, expresó, apuntó en ese entonces que también que estaba trabajando en dos proyectos como actor, Our Souls, At Night, con Jane Fonda, que describió como, una historia de amor para personas mayores que tienen una segunda oportunidad, y, The Old Man and the Gun, con Cassie Affleck y Sissy Spasek. Una vez que estén listas, entonces voy a decir, ok, adiós a todo eso, y me enfocaré solo en dirigir, agregó en 2016 Redford. ¡Gracias por ver el video!